¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, muy buenas a todos amigos de Amante del Comer Cine, yo soy Grodin y aquí en mi canal Fib Comer Cine Casualmente te hablo de trabajo relacionado con el Comer Cine, también meto videojuegos y temas de opinión personal los que no estéis familiarizados con YouTube, la parte interna de la plataforma no sabréis que es esto, pero bueno, os lo explico literalmente he ganado otro pleito me he quitado otro strike de encima y para mí es una felicidad, una victoria obviamente y ahora tengo el canal limpísimo limpísimo el otro día le gané uno a Netflix, ¿vale? que me metió un strike ahí por toda la cara por hablar de Daredevil y ahora le he ganado el que le he ganado ahora es algo muy curioso es a una empresa australiana que me denunció por enseñaros fotos de Ben Affleck por eso no hice esa semana el video que hicieron todo el mundo de oh, Ben Affleck está fortachón, oh, increíble no, macho, Ben Affleck va al gimnasio, tiene un preparador físico de la hostia y es normal es normal se dedica a eso, es su trabajo pero por eso no hice más videos de Ben Affleck esa semana porque una empresa australiana de paparazzi, por lo visto me denunció porque esas fotos eran suyas digo, pero si esas fotos las enseño yo de una página web la denuncia vino contra mí estuvimos ahí mandando los mails, un poco de guerra me quiso denunciar de hecho me denunció a la plataforma me metió en un strike de mil muertes y bueno le gané el pleito jajaja ay bendito uso libre pues venga pues vamos con las noticias solo quería comentaros eso así que si está feliz que el canal sobreviva un poco más dadle un buen me gusta a este video en fin y ese sería mi strike número 24 wow de todas maneras os recomiendo seguirme por Twitch por lo que pudiera pasar, vale bueno pues un par de noticias rápidas bueno, noticias rápidas que este video va a durar unos cuantos minutillos pero las noticias son rápidas, vale en la gala de los premios de Hollywood de ayer los Hollywood Film Awards bueno de ayer no, perdón de hace tres días perdonad uy me ha entrado un extraño tío no un doctor como hostia que pasa sabes cuando no sé como si hay un ser hubiese pasado a través mía como bueno pues solo de entrar un extraño vale madre mía no hay mucho caso que soy muy sensible a a los espíritus a esas cosas pues bueno pues el el rollito vale mmm 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 bueno esta lista se hizo pública hace tres días pero el premio la gala la hace el 4 de noviembre pero mirad eso Black Panther recibirá el premio a la película de Hollywood de este año así que con este premio ¿sabéis lo que es esto? ¡Chu! va disparada a los Oscars yo sé que hay mucha gente y no le falta razón que igual piensan que no merece el Oscar la mejor película digo porque lo de mejor película es un Oscar complicado es un Oscar que no tiene solo en cuenta obviamente su posible calidad técnica argumental puesta en escena no es un compendio de todo y de nada a la vez explico muchas veces se usa el término político a la del Oscar por pura política y yo defiendo que Black Panther esté nominada y defiendo también que puede ganar el Oscar no que se lo merezca no me malinterpretéis aquí no estoy usando mi opinión personal en cuanto a mis gustos a mí me encantan los Oscars acierto bastante todos los años de hecho tenéis en el canal de Twitch YouTube no me lo permitió pero Twitch si tenéis un vídeo de la gala del año pasado podéis buscarlo y estuvimos comentándolo en lo que en directo y acerté casi todos los Oscars vale está grabado o sea hay pruebas de ello el concepto que pasa con Black Panther es una película que está bien rodada está bien a nivel técnico a nivel técnico no es solo los rinocerontes y ahí por favor no os centréis solo en eso hay muchas más cosas vale está muy bien la película pero es que hay un componente político muy fuerte lo que ha generado Black Panther o lo que ha movido si lo preferís Black Panther este año en Estados Unidos ha sido una pasada tú a lo mejor que vives en España que vives en Colombia que vives en Argentina vete a saber dónde vivas fuera de Estados Unidos igual no lo sabes pero créeme en Estados Unidos ha sido una auténtica locura y la academia se fija muchas veces en los movimientos sociales que acarrea una obra cinematográfica aunque este año esa obra cinematográfica sea aparentemente una obra de bueno aparentemente no lo es de entretenimiento vale porque Black Panther no es 12 años de esclavitud verdad pero sí que ha generado mucho mucha controversia a nivel social a nivel pie de calle y por esa razón considero que tiene posibilidades de ganar el Oscar porque es un aderezo a la calidad que ya tiene y te digo una cosa a mejor película pues a Star is Born de Lady Gaga tiene muchas posibilidades también vale pero el concepto es que el premio se lo ha llevado Black Panther y esto es una catapulta a los Oscars no siempre todas las películas que ganan este premio han ganado el Oscar a mejor película pero sí muchas lo que lo que sí es realmente es un indicativo de que si ha ganado esto va a estar nominada o sea sería muy muy extraño que no lo estuviera pero en fin otra noticia corta vale es que la meto aquí para no hacer lo que es un segundo vídeo porque tampoco he estado muy allá que sí podéis haber hecho un vídeo de dos minutos pero bueno os la regalo que si queréis podemos hablar de esto en un en el en el en el directo en el directo no sé si si haré directo porque hoy me gustaría hacer otras cosas no sé no sé no sé pero bueno ya lo yo estoy moviendo de todas maneras creo que justamente cuando veáis este vídeo estaré en directo en Twitch vale así que igual lo hablamos por ahí o sea que si queréis verme ya iros a Twitch vale pues que el guionista David Callahan que de otra cosa ha hecho Godzilla e escribió por lo visto yo no lo sabía según dice aquí Hashtag Show en la primera película de Ant-Man que está el guion está muy bien pero como que no le dieron los créditos no sé muy bien por qué no lo sé ahí 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 queda ha sido contratado por Marvel Studios para hacer un guion y sí también es el guion el guionista de Wonder Woman en 1984 esto hay aquí de de Hashtag Show dice que mira que no nos vamos locos que lo que no es es ni Viuda Negra ni Los Eternos ni la secuela de Black Panther vale yo no me vuelvo loco lo que es es interesante que están comentando oye que podría ser eh John Avengers porque lo ha bromeado Kevin Feige la secuela de Doctor Strange se dice eso porque no se sabe si está hecho el guion o no normalmente fijaos el punto normalmente Marvel suele comentar los guiones que está haciendo pero como este año está con el secretismo extraño loco de Vengadores 4 la cosa está un poquito en una balsa de aceite ¿no? como se puede decir que que este año la rumodología está más fuerte que nunca porque normalmente ya os digo Marvel Studios suele decir en qué guiones se está trabajando sobre todo cuando la de un cerro en un comic con etc entendéis ¿no? pero que podría ser el guionista de Vengadores Oscuros es un guión que se decía que estaba hecho quizás lo han aprobado y al aprobarlo contratan a un guionista de renombre para que coja ese guión y lo mejore o lo adapte entendéis que eso también se hace así que obviamente yo preferiría que fuese Vengadores Oscuros ver a Norman Osborn a Bullseye a un montón de malditos hacer lo que hacen los Vengadores Oscuros estaría muy bueno igual ver a Ares por ahí y bueno algunos soñaríais con Sentry ¿verdad? imaginar a Sentry como Henry Cavill sería un movimiento de en toda la boca contra Warner que solo por verlo molaría pero bueno ojo yo no quiero que Henry deje de ser Superman pero visto lo visto si Warner no lo quiere me encantaría que Disney le devolviera lo de Jace Gun en ese aspecto y le diese un golpe sobre la mesa ojo yo estoy súper contento que Jace Gun esté haciendo el juego de suicida dos pero entenderme me gusta mucho el salseo entre las compañías ¿vale? pues nada me gustaría hacer lo que pensáis de todo esto os espero en un rato en Twitch ¿vale? así que tirad para allá te deis en el enlace en la descripción si te gusta el vídeo y quieres apoyar al canal dale un buen me gusta un buen like comparte este vídeo suscríbete activa la campanita píllate los descuentos en videojuegos de Instant Gaming que te deis en el enlace en la descripción sígueme por mis redes sociales sobre todo Instagram ¿vale? en Facebook bueno si quieres formar parte de un grupo de más de 20.000 miembros que le encantan las noticias tú mismo pásate buena gente en serio Black Panther para mí que va escopeteado a los Oscar ¿y tú? ¿qué crees? bueno ¡ah! ¡qué aburrido!